El PSOE de Algeciras ha iniciado los actos conmemorativos del 8 de marzo, Día de la Mujer. Lo hizo ayer por la tarde con una cita en su sede, bajo el título Pasado, presente y futuro en la lucha por la igualdad real. Comenzó con la lectura de un manifiesto a cargo de la secretaria general del partido, Rocío Arrabal, y posteriormente se entregó una nueva edición del premio Maribel García Revilla, a la que fuera concejala del Ayuntamiento de Algeciras y presidenta de la Mancomunidad de Municipios, Isabel Veneroso, en reconocimiento a su destacada trayectoria política y profesional, además de su implicación en la lucha por la igualdad. Acto seguido, se dio paso a una charla-coloquio que contó con la participación de Manolita Chen, referente en la lucha por la igualdad de los derechos y libertades del colectivo LGTBI. La jornada concluyó con una merienda de convivencia en la que militantes y simpatizantes, así como representantes de colectivos sociales, compartieron impresiones sobre todo lo conseguido en materia de igualdad y los retos de futuro.